Bueno, nos hemos encontrado con una actividad muy maravillosa, muy frutífera, muy beneficiosa para todos los cooperativistas. Estamos en la primera jornada educativa impartida por FECOR Este, la Federación de Cooperativas de la Región Este, y tenemos varios temas. Ya se agotó la primera jornada educativa, que fue impartida por Dagoberto Morillo, donde abordó diversos temas relativos a la educación. Hemos visto una buena participación de las cooperativas de esta región y hemos visto también el entusiasmo que ha mostrado todo y el interés que ha despertado esta jornada educativa. Excelente. ¿En los próximos días tienen alguna otra actividad? Bueno, ya coordinaremos a través de FECOR Este cuáles son las demás actividades subsiguientes a partir de esta. Nosotros en particular, como Copemero, presidente de la cooperativa Copemero, cooperativa de ahorros, créditos y servicios múltiples de los pequeños y medianos empresarios de la Romana, pues le hemos hecho una exhortación a FECOR Este para que siga desarrollando su rol como federación, no solamente en el ámbito de la educación, que es muy importante, sino en todos los ámbitos generales de la integración de todas las cooperativas. La integración de los ciudadanos, ¿cómo se da en la ciudad de la Romana? ¿Va bien en el asunto de las cooperativas? Sí, nuestra cooperativa, en lo que respecta a nuestra cooperativa, es muy buena la integración y la participación de nuestra membresía, de nuestros socios. Hemos recibido un gran apoyo. Nuestros socios confían en nuestra cooperativa, porque en el tiempo que tenemos operando le hemos demostrado quiénes somos y le hemos demostrado de verdad solidaridad y lo que es la participación equitativa y la distribución de excedentes, la igualdad entre los miembros. O sea, le hemos dado fiel cumplimiento a los principios que gobiernan el cooperativismo y eso nos ha dado la confianza y el apoyo y el respaldo de toda la sociedad de la Romana y de nuestros socios. Juan Miguel Sedano, ¿qué cargo desempeñas? Yo soy presidente de la Federación de Cooperativas de la Región Este, Fecoreste, y presidente de la Cooperativa de Ganaderos de Atomayor. ¿La actividad en el día de hoy en qué consiste? Bueno, la actividad de hoy es la primera jornada educativa de cooperativismo sobre principios y valores que esta federación está dando a sus cooperativas, a las cooperativas que pertenecen a dicha federación. ¿Las actividades se están realizando a nivel regional? ¿Esta es la primera? ¿Cuál es la primera? No, esta es la segunda. La primera la realizamos en Atomayor, donde participaron alrededor de cinco cooperativas y esta es en la romana, donde están participando también mucho más de dos o tres cooperativas. ¿Tienen ya pautadas las próximas provincias? Sí, el próximo sábado nos toca en la provincia de la Alta Gracia con las cooperativas que pertenecen a la federación. ¿El interés de Fecoreste con las cooperativas, cuál es? Bueno, el interés es precisamente educar a los socios. Nosotros, es el quinto principio del cooperativismo y nosotros sabemos que sin educación los pueblos no se desarrollan. Y más aún, una doctrina como es el cooperativismo que está adornada de principios y valores. Solo la educación es que nos salva y nos ayuda a crecer. En el plano, por lo menos, de la Federación de Ganaderos, la cooperativa de ganaderos de Atomayor, ¿cómo ha sido la receptividad de sus miembros? No, importantísimo. Hemos crecido. Nosotros fundamos la cooperativa de ganaderos de Atomayor en el año 2000. Tenemos 13 años ya de fundados y hemos crecido. Iniciamos 28 socios y ya somos alrededor de 75 socios. Pero lo importante es que lo que producimos, que es alimento, llega a la región entera. Y en este momento es uno de los principales alimentos que se hace en el país. Con calidad y con precios moderados para que lleguen a los productores a bajo precio. ¿Por qué deberían las personas afiliarse a las cooperativas? Bueno, yo entiendo y así se debe. Nosotros tenemos principios universales que nos rigen. Y digamos, nosotros tenemos normas donde no todo el mundo puede ser un cooperativista. Un cooperativista es una persona que siente el amor hacia lo demás. Un cooperativista es una persona que realmente vive en compañía, vive en sociedad. Y tú te recuerdas que en este momento la individualización es el problema. Porque la gente no quiere vivir en comunidad. Y estamos obligados a desarrollarnos en comunidad. Finalmente, el llamado. La gente que no conoce sobre el cooperativismo que se integra a este proyecto. Bueno, mi recomendación sería que el cooperativismo es un estilo de vida. Y yo le podría decir que los cooperativistas vivimos mejor que los que no son cooperativistas. Porque cuando yo tengo un problema, mis hermanos me ayudan. Cuando yo me caigo, mis hermanos se levantan. Y la individualización no es buena. Y el cooperativismo es la única forma de crecer más rápido aquello que no tenemos nada. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.